El mío, el mío, el mío Hay otro de la sala, hay otro de la sala Hay dos de la sala, hay dos de la sala Vamos a ver Alcanza con la pregunta, Elinzo Hay borrachos en esta noche Están muy fuertes, yo creo Están muy fuertes Que se escuche el otro de la sala No se ha borrachos Borrachos Ay, que tengo sed Levanta el brazo Laje, la lata y lo que sea Yo te digo ¡Salud! ¡Salud! Que cantemos fue, que cantemos fue Volando Así ¡Venga! Segunda ¡Venga! ¡Venga! Las menas que me ponen por mi ¡Venga! 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 Y creo que... ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!